Manifestantes inconformes por resultado de las elecciones, unas 200 personas de Santa María Chalapán bajaron al casco urbano realizando una caminata y un plantón frente a Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público, esto para manifestar su inconformidad con el resultado de las elecciones del pasado 6 de septiembre. Históricamente han participado varias personas de Santa María Chalapán que se han postulado como candidatos a la alcaldía y nunca los habían apoyado, a diferencia de esta vez si apoyaron a Roberto González quien quedó en segundo lugar pero con una diferencia de más de 7 mil votos de la que ganó Mario Estrada Ruano, sin embargo ellos aducen que fue de forma ilegal y es a eso su inconformidad Hay que destacar que González en su campaña política nunca se acercó a los barrios y colones en el casco urbano, tampoco votaron las 100 mil personas que ellos aducen que hay en las comunidades de Chalapán e incluso eran miles de personas las que llegaban a los meetings que hacían otros candidatos en las comunidades de la montaña, sin embargo al querer acercarnos para tomar fotografías y vídeos en los distintos medios de comunicación fuimos agredidos verbalmente por los manifestantes y de esa forma no se puede hacer absolutamente nada para poder informar de los objetivos y bases para hacer esta manifestación para los T21, los chapines y el mundo notijalapa.net